Vamos a meditar en la palabra en esta hora He querido hablar de la palabra del Señor bajo el tema la presencia de Dios y nos detendremos especialmente en el versículo 11 no sin antes decir que este es un salmo mesiánico porque allí está como una profecía acerca del Mesías y dice el verso 10 no dejará que su santo que mi alma no me dejará mi alma en el seol ni permitirá que su santo vea corrupción este salmo se refiere precisamente a los padecimientos del Señor Jesucristo a su muerte pero también a su resurrección y desde allí se le estaba prometiendo que el el Señor Dios Todopoderoso como es el Padre cuidaría del Señor Jesucristo del Señor Jesucristo y que no le dejaría sino que le levantaría al tercer día y me llama la atención porque este salmo nos muestra que estar en la presencia del Señor es una de las experiencias más grandes yo diría la más importante que el hombre pueda llegar a experimentar y uno puede ver los que en algún momento hemos experimentado de estos momentos de estos valiosos e importantes momentos en la presencia del Señor cuando estamos allí perdemos la noción del tiempo no nos interesa el tiempo allí nos olvidamos de lo que es el mundo natural nos olvidamos de los problemas nos olvidamos de nuestras debilidades nos olvidamos de nuestra familia nos olvidamos de cuantas cosas a veces están en nosotros nos cargan nos golpean y de alguna manera nos debilitan pero cuando venimos a la presencia del Señor con corazón dispuesto porque se quiere se requiere disposición aparte de disposición se requiere anhelar querer desear tener hambre y sed de Dios desear que Dios nos bendiga que Dios nos ministre saber que en medio del mundo en que vivimos podemos ser bendecidos ministrados tocados por el dedo de Dios y dije que se olvida uno de todo y viene a mi mente lo que le aconteciera a Ana una mujer que nos registra el primer libro de Samuel en el capítulo uno una mujer como todos han leído han oído de ella una mujer por cierto eh privilegiada en el sentido de que su esposo le amaba y le daba un especial una especial atención un especial cariño había algo especial para ella y cada año solía esta familia ir a la casa de Dios año tras año iban a la casa de Dios y allí este hombre le demostraba esa ese amor y ese querer llenar ese vacío que Ana tenía en su corazón aparte de esto esta mujer venía con un sentimiento profundo que en ocasiones la deprimía que en ocasiones la 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 amargaba la humillaba y la hundía dentro de sí misma al punto de sentirse que no tenía importancia el estar viva tampoco como que porque estoy aquí si no soy productiva si no puedo hacer lo que otras hacen y eso para ella era algo muy agobiante pero a mí me hace ver la palabra del Señor que aunque Ana recibía ese trato especial su rival Penina no recibía ese trato pero ella se llenaba y estaba feliz porque tenía alrededor de ella una cantidad de hijas una cantidad de hijos y eso llenaba el afecto el amor que su esposo no le daba a ella pero aunque Ana tenía estos detalles o tenían con ella estos detalles yo creo que este año que ella viene a celebrar viene a la casa de Dios ella dice esto no puede seguir igual todos los años yo estoy yendo todos los años yo estoy entrando a la casa de Dios acompaño a mi familia acompaño a mi esposo él me trata bien él me trata con delicadeza él muestra realmente que me ama pero esto para mí no es suficiente yo quiero algo distinto yo quiero algo diferente que no lo puedo encontrar en ningún otro que no sea Dios porque amados a veces la vida las circunstancias lo tienen que llevar a uno a decidir a sopesar las cosas a que uno dentro de su propio corazón diga me cansé de la aridez me cansé de esta vida liviana de esta vida religiosa de esta vida de desierto de esta vida sin fruto de esta vida sin avance de esta vida sin progreso espiritual yo no quiero seguir más en este estancamiento no quiero seguir más en esta rutina no quiero seguir más en ir y venir y hasta ahí llega todo no yo tengo que buscar algo diferente y este este año tiene que marcar una pauta en mi vida este es un periodo diferente esta es una nueva etapa que debe marcar mi vida y entonces aunque el esposo la animó la consoló le dijo porque está llorando porque no comes porque está afligido tu corazón no te soy yo mejor que diez hijos ahí no no vemos que ella le haya contestado es posible que lo haya hecho es posible que no y cuando ella se levanta de allí del sitio tal vez de la mesa donde estaban convocados demostró que que su esposo no podía llenar ese vacío y que su esposo no podía ser mejor que diez hijos y ella dice esto solo me lo puede resolver Dios esto solo puede solucionarlo Dios amén y va esta mujer y se hinca allí de rodillas y comienza a clamar a exaltar a adorar a Dios y usted mira que ella se olvidó de lo que estaba pasando se olvidó de todo perdió como la noción del tiempo se concentró solamente en Dios en suplicar en derramar su corazón en adorar a Dios en exaltar a su creador en bendecir a su Dios ella se olvidó de todo lo demás si usted mira el capítulo dos cuando después ella puede cantar y ella puede exaltar a Dios y agradecer a Dios ella dice porque Dios es Dios de todos saber es Jehová y a él le toca pesar las acciones en otras palabras ella dijo Dios conoce el corazón Dios vio mi necesidad Dios vio mi condición Dios mi Dios escudriñó y se dio cuenta de mi condición pero también Dios se dio cuenta de mi fe se dio cuenta de mi anhelo se dio cuenta que yo tenía anhelo anhelaba que Dios me diera hijos anhelaba que Dios me resolviera este problema que Dios supliera mi necesidad él escudriñó él se dio cuenta que yo fui a él con un corazón íntegro con un corazón sincero me despoja de cualquier otro concepto y vine a él buscando y reconociendo que él es Dios que él es soberano que él lo que no haga él no lo puede hacer otro porque no hay otro no hay otro Dios solo él es Dios y solo él es soberano y solo él es creador y solo él entiende y solo él conoce y solo él escudriña y solo él puede levantar y solo él puede exaltar y solo él puede responder y solo él puede llenar la vida de cada persona sin importar el problema que tenga la condición en que viva Dios es capaz de levantar al pobre del polvo y llevarlo así sentarlo en los lugares de honor aleluya dice él levanta del polvo al pobre y del mulalar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor aleluya solo él puede hacer esto por eso ella vino con vehemencia ella vino con integridad ella dijo basta ya de ir simplemente y participar de una comida basta ya de simplemente recrearme simplemente moverme de mi casa al templo basta ya voy a dejar la monotonía voy a dejar la liturgia voy a dejar la religiosidad esta vez voy diferente esta vez voy a clamar esta voy esta vez voy buscando un toque aleluya una solución a mi problema tal vez usted tenga muchos problemas yo no conozco su vida yo no sé como haya llegado aquí pero Dios sabe si usted vino con que vino y como vino y cual es la sed y cual es la fe y cual es el anhelo y cual es que es lo que está anhelando que es lo que usted está deseando en esta actividad si usted vino alelando un toque una bendición una sanidad una liberación Dios te puede tocar ahora para Dios no hay imposible Dios puede levantarle Dios puede sanarle Dios puede libertarle Dios puede bautizarle Dios puede llenarle aleluya 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 esta mujer dijo este es el sitio este es el lugar no hay otro lugar más propicio que este dijo esta mujer como voy yo a dejar escapar esta oportunidad esta oportunidad que es única en mi vida porque aparte de venir al templo uno tiene que venir con ese discernimiento con esa capacidad de saber la palabra que Dios tiene para mí cual porque hay muchas palabras se habla puede una hora o más pero puede ser que una sola palabra para cada uno una responda sus inquietudes una traiga paz una traiga confianza y una traiga la solución amén y también ella dijo esta es la oportunidad el momento no tiene que estar a la expectativa expectante con anhelos profundos para poder recibir de Dios uno no puede venir caer en la monotonía de simplemente venir venir por venir venir por saludar a alguien venir por ver a alguien venir para ver que está pasando no 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 así uno no recibe simplemente es un espectador pero no es un adorador no es una persona que viene aleluya en el tiempo de Cristo el Señor dijo en medio de la multitud que le oprimía que le apretaba alguien me ha tocado y todo el mundo decía es natural Señor la multitud estrecha te aprieta y dice quien me ha tocado muchos y el seguía diciendo porque no no se puso a discutir porque sabía que ellos estaban hablando con su razón ellos estaban hablando en un tono natural ellos estaban hablando sin discernimiento ellos no sabían lo que se estaba recibiendo Cristo aunque estaban cerca de Él así hay gente dentro del templo dentro de la congregación que Dios está ministrando Dios está hablando Dios está operando y ellos no se dan cuenta lo que está pasando y lo que Dios está haciendo pero el Señor dijo Roberto te lo entiendo al que no dice esa palabra a quien me ha tocado porque el Espíritu salió de mí o sea a quien me tocó diferente todos aquí están estrechándome y son simples curiosos y espectadores pero en medio de la multitud ha habido alguien que se ha acercado a mí y me ha tocado con fe me ha tocado diferente porque es diferente cuando a usted le estrechan le estrujan cuando a usted le empujan a cuando a usted alguien se acerca y le toca y en este caso Jesús entendió que le había tocado a alguien con fe y efectivamente cuando el Señor dijo alguien me ha tocado vino la mujer temblando con temor y dijo yo fui quien te toqué porque yo vine desde mi casa desde donde vine recorriendo el camino decía en mi corazón si tan solo tocase el porte del manto del Señor yo seré sana yo seré sana ella venía con propósito ella no venía con la mente vacía ella no venía por venir como lo hacían los demás por unirse a la multitud ella venía a arrebatar una sanidad ella venía a arrebatar una bendición uno tiene que olvidarse de los que están al lado de los que vienen con uno y uno tiene que abrirse camino y concentrarse y dedicarse y darle lugar a la fe porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve usted tiene que creer Dios está aquí y donde está Dios ocurren cosas maravillosas si el Espíritu de Dios se mueve hay libertad si Dios está aquí hay libertad si Dios está aquí hay bautismo en el Espíritu aleluya aleluya hermano estar en el templo donde no esté la presencia de Dios no es importante estar en un lugar donde no esté la presencia del Señor no es importante no sucede mucho pueden haber músicos pueden haber artistas pueden haber oradores con una gran con un gran palabrerío que nos dejen con la boca abierta y tal vez toquen la mente y nuestras emociones pero si no está la presencia del Señor no pasa de ahí no pasa nada Lucas nos registra de un caso de una mujer que llevaba 18 años visitando el templo y no podía levantarse porque estaba encorvada pero un día entró Jesús al templo y cuando Jesús entra al templo cuando Cristo llega a un lugar cuando el Señor se manifiesta en un lugar todo es distinto oye aunque había oposición hubo oposición porque si hay algo que le choca al diablo es que se manifieste Dios es que esté la presencia del Señor Él sabe que donde está la presencia del Señor hay derrota para Él al diablo no le importa que se congreguen miles no le importa que la gente grite o que corra o baile o dance no le importa eso le importa si esa gente provocan la presencia del Señor si Dios se manifiesta ahí tiene un problema el diablo ahí tiene un problema los demonios ahí no pueden estar tienen que huir tienen que salir tienen que dejar libre la persona y cuando el Señor vio a esta mujer encorvada el Señor la sanó el Señor le ordenó levantarse caminar derecha y ella lo hizo y fue libre que pasó tantas veces se había ido al templo pero nada había ocurrido porque durante 18 años en ese templo no se había manifestado Dios parece increíble pero así es en muchos lugares no se manifiesta la presencia de Dios lo que hay es alboroto lo que hay es luces lo que hay es humo lo que hay es gritería lo que hay es derroche de talentos lo que hay es humanismo pero allí no está Dios cuando entró el Señor la joroba tuvo que irse desapareció esta mujer fue restaurada porque la presencia de Dios restaura la presencia de Dios sana la presencia de Dios da gozo la presencia de Dios da paz la presencia de Dios da descanso Moisés estaba preocupado porque él sabía los problemas sabía lo que era caminar sin Dios y entonces cuando el Señor le dijo yo enviaré mi ángel para que los asisten en el desierto para que los acompañe inmediatamente gritó y dijo Señor si tu presencia no ha de ir con nosotros no nos saque de aquí para que vamos a movernos para que vamos a salir de aquí si vamos a morir más adelante es como si le estuviera diciendo Señor sin tu presencia estamos muertos sin tu presencia no hay fuerza sin tu presencia no hay vigor sin tu presencia no avanzaremos sin tu presencia no conquistaremos la tierra y el Señor que ve la decisión de este hombre dice está bien mi presencia irá contigo y te dará descanso así que la presencia de Dios da descanso el disfrutar de su presencia dice aquí el salmista en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre aparte de de haber gozo usted ve que le dice bendeciré a Jehová que me aconseja que me enseña aún en las noches me enseña mi conciencia que dice con esto su presencia me aconseja me enseña me dice lo que debo hacer me muestra el camino que debo escoger su presencia me ministra me dirige me enseña me revela mira esto por eso es que nosotros debemos anhelar de una manera muy particular anhelar fervientemente la manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida lo debemos anhelar amén anhelar con profundidad con sed como hacía el salmista anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo en otro salmo dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo anhelaba hermano la presencia del Señor anhelaba que no se fuera anhelaba estar siempre en el salmo 84 usted ve que él siente como de las aves y dice como es que las colondrinas los gorriones todo esto entran y hacen nido cerca de los altares como estas aves se dan cuenta que allá nadie las perturba que allá no hay perturbación que allá hay paz que allá hay respeto que allá hay reverencia y van y hacían sus nidos allí estaban completamente seguras yo creo que David decía oye que aves tan entendidas entienden más que nosotros sabe que allá cerca de la presencia de Dios cerca de los altares de Dios es donde uno puede estar tranquilo es donde no tiene problemas y si hay algún problema Dios sale a ayudarle el problema es que el hombre en lugar de acercarse se aleja en lugar de buscar la casa de Dios busca otros lugares deberé debiéramos cada uno de anhelar esa manifestación de la presencia de Dios en nuestra vida mi pregunta cuanto anhela hasta cuanto anhela la manifestación del poder y de la gloria de Dios realmente la anhela de corazón o simplemente es un decir si amén pero no más porque si yo anhelo si yo quiero algo yo tengo que proponerme yo tengo que sacrificar yo tengo que quitar cosas de mi vida yo tengo que sacrificar cosas de mi vida yo tengo que sacar de mi corazón cosas que no me dejan porque tal vez estoy lleno de otras cosas y no hay lugar en mi corazón para Dios entonces si yo quiero la presencia de Dios tengo que vaciarme de aquellas cosas que no dan lugar a la presencia de Dios en mi vida yo tengo que proponerme yo tengo que hacer verdad obra para ello trabajar esforzarme sacrificar si yo quiero realmente la presencia del Señor el Señor quiere que caminemos en su presencia amén a través del Espíritu Santo y disfrutar a través de su Espíritu de la vida porque Él es vida no podemos caminar con nuestros buenos propósitos nuestras buenas intenciones con nuestros propios planes no debo caminar de la mano del Señor y el Señor según Juan capítulo 14 versículo 23 hay algo importante que dice allí dice este versículo dice el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él mire según Dios primero hay que guardar la palabra pero si dice el que me ama el que me ama mi palabra guarda el verso que sigue dice dice el que no me ama no guarda mis palabras entonces ahí está la respuesta cuando una persona dice yo amo a Dios es porque está guardando la palabra es porque es obediente es porque es sumiso a la palabra es porque se somete a la palabra yo no puedo decir amo a Dios de labios de palabra para que otros me escuchen pero mi corazón está lejos de Dios y está lejos de Dios nuestro corazón y nuestro amor cuando oímos cuando no obedecemos cuando no guardamos cuando no somos rectos cuando no somos íntegro cuando no somos transparentes cuando no estamos de acuerdo a la palabra Él dice el que me ama el que me ama y en otra parte dice si me amáis guardad mis mandamientos amén o sea aquí hay algo importante el que ama pero a veces nosotros caemos en una en algo tremendo religioso que yo lo he compartido en otras partes y es que una vez una pareja había fallado a Dios inmoralmente y vinieron a la oficina y me estaban hablando y me dijeron pero quiero dejar en claro algo antes de avanzar pastor yo le dije dígalo que yo amo que nosotros amamos demasiadamente a Dios y yo me quedé mirándoles ustedes saben lo que quiere decir la palabra demasiado alguna vez se han tomado la molestia de ver el significado de la palabra demasiado usted no ama a Dios si pero la Biblia dice el que me ama guarda mi palabra y usted sabe lo que ha hecho hoy usted sabe lo que ha hecho quitar su vida su cuerpo que estaba unida con Cristo y unirla a esa mujer usted sabe lo que ha hecho violentar el templo del Espíritu Santo usted sabe lo que es pararse en la palabra no no venga aquí a decir que ama demasiado usted no ama ni siquiera una parte porque porque la gente está acostumbrada a ser religiosa y eso no es así cuando nosotros amamos a Dios somos capaces de sacrificar cualquier tentación cualquier deseo somos capaces de negarle a nuestra carne porque nuestro amor es mayor que nuestra concupiscencia es mayor que nuestros deseos carnales es mayor que cualquier avaricia es mayor que cualquier ambición aleluya bueno a veces decimos yo amo a Dios pero somos desobedientes somos mentirosos somos rebeldes somos insujetos no somos rectos somos hipócritas amén no nos sometemos a la palabra no hacemos las cosas como son no andamos transparentes no andamos de día la biblia dice que el que anda de día no tropieza el que tropieza es el que anda de noche y nosotros no somos de la noche nosotros somos del día aleluya el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y luego como resultado dice vendremos a él y haremos morada con él yo no puedo morar con él yo no puedo estar en la presencia de Dios si yo no amo a Dios si yo no me someto a la palabra si yo no obedezco a la palabra yo no puedo amar no puedo estar allí por eso a veces venimos al culto pero como no somos íntegros no somos obedientes venimos y ofrecemos un ritual algo mecánico una alabanza mecánica una alabanza de la mente no es algo que se sale de lo profundo no es algo que viene del espíritu no adoramos a Dios en espíritu por eso venimos y no podemos levantar las manos por eso no nos quebrantamos por eso estamos distraídos por eso estamos pendientes de la gente por eso estamos pendientes del reloj por eso estamos pendientes de tantas cosas porque no estamos en la presencia del Señor porque no andamos en el espíritu aleluya porque todavía hay carnalidad hay avaricia buscamos preferencias aleluya solo aquel que ama a Dios dice moraremos con el haremos morada estaremos en el estaremos morando con el estaremos viviendo con el estaremos gozándonos con el estaremos compartiendo con el estaremos siendo ministrados por el estaremos siendo ministrados a través de su palabra pero es el que ama a Dios y el que ama a Dios su palabra guarda su palabra guarda entonces primero amar luego obedecer guardar su palabra y entonces morada con Dios hay algo importante que quiero resaltar aquí es hay muchas cosas importantes en la vida muchas por ejemplo es importante una casa es importante el matrimonio es importante usted estudiar capacitarse tener un un título un doctorado lo que sea es importante tener algunas cosas materiales eso es importante es importante tener una familia pero no es lo más lo más necesario uno puede tener eso y no tener nada a la vez amén gloria al señor entonces una sola cosa hermano es necesaria en la vida y esta es la presencia de Dios eso debería de preocuparnos y de retar nuestra vida y de darnos a la tarea de hallar la presencia del señor el que haya la presencia del señor el que haya la vida es como aquel comprador de perlas que va al mercado va a diferentes lugares y de pronto encuentra una perla que él ha estado buscando durante toda su vida y le dicen esa perla es la perla del gran precio vale tanto un precio tremendo y este hombre hace cuentas y dice ya sé fue y vendió todo lo que poseía y vino y compró la perla que quería que quiso decir con eso que este hombre sabía y él tenía otras perlas porque es negociante de perlas tenía otras riquezas tenía haciendas tenía muchas cosas pero dijo esto es lo máximo en perlas no hay otra como esta vale la pena sacrificar lo que hasta ahora he ganado lo que hasta ahora he logrado todo lo voy a sacrificar todo lo voy a sacrificar para tener esa perla porque este hombre le está dando un gran valor sabe los otros el que la está vendiendo y los demás la habían visto y no la consideraban tan valiosa pero aquel hombre que si conocía que si sabía el valor dijo ay esto es lo máximo yo no puedo dejar pasar esta oportunidad es única y se fue sin decirle a nadie y vendió todo trajo el dinero y dijo esa perla me pertenece aquí está el dinero se hizo a lo que él anhelaba mientras usted no anhele mientras usted no valore mientras no considere vital vital en su vida la presencia de Dios no le dará el valor que la presencia de Dios tiene y se merece el precio es incalculable amén y para tener esa esa presencia de Dios tal vez nos toca sacrificar cosas entregar cosas devolver cosas sacar cosas de nuestra vida sacar cosas de nuestro corazón arrancar de nuestro corazón pensamientos obsceno deseos carnales lujuria avaricia idolatría amistades compañeros quien sabe que otras cosas romper con el esquema que nos hemos hecho romper con la filosofía romper con mucho pensamiento para poder lograr la presencia de Dios en nuestra vida aleluya Marta vino a Jesús desesperada afanada y vino a hablar y a protestar y a decirle Señor no es posible que entretenga mi hermana que la deje aquí y que mi hermana también no se dé por entendida que tiene que ir a ayudarme tal vez ella dijo hay otras oportunidades para que hablen hay otro tiempo para hablar hay otro tiempo para oír a Jesús este es el tiempo de oír a Jesús este es el tiempo de trabajar este es el tiempo de estudiar este es el tiempo de 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 hacer otras cosas como joven dirá usted y el Señor se quedó mirándola y le dice Marta Marta afanada turbada estás con tantas cosas solo una cosa es necesaria solo una cosa es importante en la vida y María ha escogido esa única y buena parte aleluya como si le estuviera diciendo Marta de que le sirve el afán mire se está enfermando el estrés está dominando su vida está irritada está enojada siente celo de su hermana porque usted se está afanando por cosas que perecen por cosas que no tienen importancia y a lo que de verdad debe darle importancia no le está dando importancia y le está dando importancia a lo que perece le está dando importancia a lo que si realmente tiene tiene otro tiempo pero María ha interpretado María ha discernido María tiene ojos espirituales María tiene oídos espirituales María entendió lo que usted no ha entendido y ella ha echado mano ella se ha quedado aquí ella dijo no importa si no hay otro momento para otra cosa pero esta es la hora de oír a Dios esta es la hora de contemplar su hermosura esta es la hora de ser ministrada esta es la hora de recibir esta es la hora de extasiarme en su presencia esta es la hora de deleitarme aquí este es el momento oportuno a veces nosotros pensamos como pensaba Esaú que hay otras oportunidades que hay otros momentos que hay otro día que hay otra actividad mañana será otro día otro día que esté mejor que no tenga tantos problemas perdonen hermanos es que tengo muchos problemas es que tengo mucho trabajo es que estoy muy agitado es que tengo muchos compromisos por eso no puedo ir hoy al culto por eso no puedo y por eso no he podido concentrarme con tantas cosas amén ¿sabe qué dijo Esaú cuando llegó ante su padre y se dio cuenta que su hermano había arrebatado la bendición que era para él gritó lloró se estremeció desesperado y viene al padre y le dice padre mío no hay sino una sola bendición hermano el dolor es de la desesperante aleluya y el padre tuvo que decirle si y esa se la arrebató tu hermano se la llevó su hermano alabado sea el nombre de Jesús aleluya solo una había a veces nosotros como Esaú estamos pensando que si se pierde esa hay otra por ahí hay otra por ahí viene otra pero se a veces nos equivocamos porque no había otra no había sino una bendición yo me pongo a pensar si Esaú desde niño hubiera entendido esa verdad que entendió cuando ya era tarde cuando ya no se podía echar hacia atrás cuando no se podía hacer nada la hubiera entendido cuando era un niño o cuando era un adolescente no hubiera negociado su primogenitura no hubiese vivido una vida descuidada no hubiese vivido una vida carnal como la que vivió solo se dio cuenta cuando ya no podía remediar cuanta gente han perdido su juventud y cuando han tratado de hacer algo ya no pueden las oportunidades una vez vienen y si viene otra no será la misma las oportunidades son únicas por eso no se puede dejar pasar María dijo esta es la más grande oportunidad que yo haya tenido en esta tierra no puede que venga otra tal vez no venga otra este es el momento de yo quedarme ayudar en la cocina ayudar en los quehaceres lo puedo hacer en otro momento pero este momento es único 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 no me puedo distraer no me puedo dejar presionar que mi hermana me presione no importa pero yo estoy aquí yo estoy aquí bebiendo de la fuente bebiendo de la fuente estoy aquí cerca de la presencia del Señor aquí está mi maestro aquí está mi Dios usted no usted tiene que sacudirse el Señor le dijo a Judá después de que había venido el cautiverio ellos se sentían todavía con el con el cuello amarrado atado por las ataduras y en el capítulo 52 Isaías le dice el Señor a través del profeta sacúdete del polvo desata las ataduras de su cuello hija de Sion amén a veces todavía creemos que estamos ya el Señor ha roto las cadenas ya el Señor nos ha libertado ya no estamos aquí estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y a veces creemos que todavía tenemos el cuello atado hay que desatarnos hay que venir con hambre hay que decir voy al culto voy a llenarme voy a buscar voy a recibir voy a beber de la fuente aleluya solo hay una una cosa importante innecesaria en la vida la presencia del Señor usted puede tener en este momento dinero puede tener una profesión eso está bien puede tener una familia pero tal vez se siente solo se siente miserable se siente humillado se siente seco se siente muerto es un religioso no puede alabar a Dios se arrodilla y no le salen palabras no puede orar no puede levantar las manos no las sostiene por un minuto no tiene fuerza está debilitado está moribundo espiritualmente usted no puede seguir así usted tiene que renovar su vida usted tiene que acudir a la fuente usted tiene que decir la presencia de Dios en mi vida tiene no puede darle treguas el Señor dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura es a usted y a mí que nos toca decidir que va a ocupar el primer lugar cuando usted haya ordenado o haya ubicado a Dios en primer lugar dice la palabra lo demás lo organiza Dios lo demás se lo da Dios lo demás viene por añadidura pero él no va a ponerse en el primer lugar en su vida es usted que tiene que decidir voy a poner a Dios en primer lugar en mi vida no va a estar mi padre no va a estar mi madre no va a estar mi esposa no va a estar el esposo no van a estar los hijos no va a estar el trabajo no va a estar su carrera no va a estar su novia ni su novio no va a estar el dinero porque donde está su tesoro ahí está tu corazón aleluya si usted pone a Dios en su vida en primer lugar yo le garantizo que usted se levantará del palmo yo le garantizo que su vida cambia yo le garantizo que dejará de ser un religioso yo le garantizo que su vida irá de poder en poder no habrá diablo no habrá problema no habrá quien lo detenga porque usted puso a Jehová como su esperanza al altísimo por su habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada aleluya podrá ver que Dios si es vida es vida Él es vida Él no es muerte Dios no es Dios de muerto Dios es Dios de vivo todo lo que respire alabe a Dios Dios es Dios de vivo de gente fiel de gente rendida aleluya aleluya no alabarán los muertos a Jehová ni cuando descienden al sepulcro los muertos no pueden alabar a Dios los muertos no tienen hambre los muertos no tienen sed los muertos no se pueden levantar los muertos no pueden alabar a Dios oye pero los que estamos vivos si alabamos a Jehová vive vive y solej porque estamos vivos alabaremos a Jehová si usted está vivo alabe a Dios si usted está allá en la grada alabe a Dios si usted está vivo levante las manos levántate abre su boca abre su boca comienza a adorar y alabar a Dios olvídese del tiempo olvídese de lo demás y el que quiera venir aquí al frente hazlo el que esté enfermo venga el que se sienta atado venga el que se sienta impedido venga el que no tiene gozo venga el que no tiene la presencia de Dios venga